Bueno, buenos días. Estamos aquí en el comando de la Policía Metropolitana, el distrito de Santa Marta, con el coronel Verdugo, doctora Priscila, haciendo un recorrido y mirando cómo va el mantenimiento y la puesta a punto de todo el sistema de cámaras en la ciudad. Yo quiero recordar que nosotros tenemos un sistema de cámaras que ha venido funcionando y que ha mejorado la operatividad de la policía. No en vano los resultados que hoy nos favorecen, que siguen siendo positivos, aunque a veces la percepción no nos acompañe, las cifras hoy a nivel nacional de la Policía Metropolitana y de la ciudad de Santa Marta son favorables, sobre todo las que tienen que ver con los delitos de alto y mediano impacto. Nosotros tenemos un sistema de cámaras que llegó a 300, en ese número estaban las cámaras de la primera generación que se han desmontado, pero hoy tenemos 240 cámaras instaladas y hemos contratado un mantenimiento permanente, preventivo y correctivo. Es decir, que durante todo el año está garantizado que las cámaras estén prendidas, estén funcionando y no tengamos punto ciego. Por otro lado, el sábado vamos a entregar las cámaras que se han instalado en todo el corredor de La Troncal, con una sala de monitoreo en la estación de policía de Huachaca. Y estamos prestos a iniciar el proceso de contratación para hacer lo mismo en la vía Amin. Además, estamos montando el proyecto para reponer las 40 cámaras de la primera generación. Son 40 puntos que hoy tenemos con esa falencia. Además, que este año cerraríamos otra vez con 300 cámaras de alta definición, funcionando apta y habilitada para mejorar o seguir mejorando la seguridad de los amarillos. En eso, obviamente, la policía ha hecho un trabajo excelente, tiene un monitoreo constante, 24 horas en la central de monitoreo de la policía y eso es lo que ha permitido excelentes resultados. Yo quiero insistir y durante estos meses vamos a estar hablando de muchos de los amarillos sobre la seguridad, porque la seguridad no solamente es un tema de cifras, sabemos, es un tema de percepción y se ha venido trabajando en ello. Nosotros queremos que los amarillos tengan la confianza y la tranquilidad que la policía, que la fiscalía, que el CTI, que la alcaldía y que todas las fuerzas que están involucradas en los consejos de seguridad están trabajando y están dando resultados. Próximamente vamos a seguir dando resultados. La policía trae un trabajo que en su momento obviamente presentará producto de unas investigaciones que se han venido documentando a través de carpetas criminales que deben dar resultados en próximos meses. Para algunos que dicen, ya hemos identificado, la ciudadanía habla de unas bandas de jóvenes o personas que atracan en tal punto. No hay un rincón de esta ciudad que no tenga seguridad o que no tenga presencia de la policía, donde no haya inteligencia. En todos lados hay inteligencia trabajando 24 horas. La verdad era que todos esos hechos o bandas o grupos organizados están identificados, están individualizados y tienen investigaciones que en su momento conducirán a capturas. Alcalde, ¿qué resultados a la fecha le ha arrojado estas cámaras de seguridad? Bueno, coronel, yo quisiera que esa pregunta la responda del coronel porque ellos aquí monitorean, ellos tienen unas estadísticas. Ustedes saben que nosotros traemos un récord de capturas en fragancia importante, muy importante, muy notable en relación a las mismas cifras que maneja a nivel nacional. Y es producto obviamente de la operatividad de la policía metropolitana que se ayuda, porque las cámaras son una ayuda con estas salas de monitoreo. Bueno, estas cámaras de videovigilancia nos han permitido, primero que todo, prevenir que se presente el delito, prevenir que se presente el hurto. Y eso ha dado que la patrulla pueda llegar de manera oportuna y evitar muchos casos de hurto a personas o a hurto a comercio o residencia. Por eso las cifras que tenemos al día de hoy son favorables en comparativos con el año 2017. Importantísimo que estas cámaras nos sigan brindando ese apoyo para que el cuadrante tenga ese soporte y poder tener una acción mucho más preventiva, que es lo que buscamos, prevenir el delito y frente a hechos que se presenten, pues tener la evidencia para poder reaccionar y poder capturar a los responsables en la Comisión de Acciones Delictivas.